El Cantón de Buenos Aires en la provincia de Punta Arenas sigue siendo el cantón donde se reporta la mayor cantidad de casos nuevos de gusano barrenador en todo el territorio nacional. Así se desprende de la actualización que brinda el Servicio Nacional de Salud Animal, en este caso que comprende la Semana Epidemiológica número 36, que va del 1 al 7 de septiembre. En el caso específico de este Cantón de Buenos Aires reporta 50 nuevos casos. La mayor cantidad le mencionábamos en comparación con los otros cantones del territorio nacional. También en la zona sur se reporta un caso más en el Cantón de Cotobrus. Igualmente también se suman 24 casos en el Cantón de Pérez Celedón. Estos serían por parte de la región brunca del país. Así que si usted tiene alguna situación, puede reportarla al WhatsApp 89666780 o por medio de la oficina más cercana del SENASA. Así que es importante que la población esté muy pendiente para evitar la propagación del gusano barrenador.